Argentina se juega la permanencia en Rusia 2018 Este martes 26 de junio desde las 14 Palpita la transmisión del partido Argentina-Nigeria Argentina-Nigeria La previa, el encuentro, los análisis y las notas después del partido Todo con el mejor equipo de periodistas deportivos de la provincia Y nuestro corresponsal jujeño en Rusia Argentina-Nigeria Vivir el Mundial Rusia 2018 Por la pantalla de Canal 7 de Jujuy